Hola, hola estrellitas, ¿cómo estáis? Yo aquí en Yoja Life World La verdad es que hace como mucho tiempo Yo no sé exactamente, seguramente más de un año Que me metí en Yoja También me metí en Miga, que hice varios vídeos Pero yo que sé, estaba tan encantada Con Tokalife, que me obsequé Con Tokalife y Tokalife y Tokalife Y la verdad es que me he vuelto a meter ahora Y lo he descubierto, es como si lo hubiese visto Por primera vez, y me encanta Porque tiene, es verdad que tiene cosas Que obviamente en Tokalife son mejores Entonces, aparte sobra decir Que esto es una copia, lógicamente Igual que Miga World, el original Y el que primero lo hizo fue Tokalife Pero dicho esto, la verdad es que hay Muchas cosas que están muy chulas Que Tokalife yo creo que debería hacer Por ejemplo, estamos en la guardería Y vamos a comparar la guardería de Yoja Con la guardería de Tokalife Para empezar, la guardería de Yoja tiene dos guarderías Esta que veis, que es la de los bebés Y tiene otra, que es más parecida A la de Tokalife, que es como para niños Ya un poquito más mayorcitos, de tres añitos Niños ya que caminan, ¿no? Estos todavía son bebés Y gatean Y bueno, pues los tienes que llevar en brazos Pero hay muchas cosas que están muy chulas Por ejemplo, lo que habéis visto El portabebés Esta amaquita que se mueve ¿Qué más? Es que hay muchas cosas Muchas, muchas Por ejemplo El, bueno, el calientaviberones En Tokalife también hay Pero en ese frigorífico que veis al fondo Esa leche que veis abajo Me gusta mucho Porque es la típica leche Que las mamás se sacan Cuando no pueden Porque tienen que trabajar Y no le pueden dar el pecho a sus hijos Pues se sacan la leche Y la meten en esas bolsitas Y la verdad es que me ha parecido Súper realista Y otra cosa que está súper bien Son los carritos ¿Veis? Los carritos No los puedes enganchar a la manita La verdad es que tienes que mover Al personaje y al carrito a la vez Pero bueno, está igual La verdad es que está súper bien Yo siempre he echado en falta En Tokalife Un carrito para los bebés Y un portabebés, ¿verdad? Y muchos más accesorios Bueno, a ver Aquí tenemos para limpiar a los bebés Lo pones Ahí tienen baberito Por cierto Otra cosa que está muy bien El baberito ¿Veis? Le quitas la ropita Lo lavas Aquí le pones Mirad, mirad Me encantan esos pañuelitos Con los que los bebés se duermen Bueno, pues hay también como una piscinita Aquí en la guardería de los bebés Una bañera Para bañarles Con un montón de jabones distintos Y ¿qué más hay? ¿Qué más os puedo enseñar? Estos flotadorcitos Que son para meterles en la piscinita Que se ponen en el cuellecito Mirad cuántos juguetes que hay Todas estas bolitas Las puedes encestar Y la verdad es que me ha parecido Algo muy divertido Los guantecitos Mirad qué monos Para limpiar O bueno Aquí hay una lavadora Y una secadora Detergente Suavizante Pueden esperar Sentaditos en el sillón A que termine la lavadora Y la secadora Y me ha gustado mucho Lo de los guantes Están en este color en azul Y también están en color rosa Bueno ¿Qué más cositas os enseño? ¿Veis? Estos son los de color rosas Tellitas Para limpiar los oídos Por favor Es que tienen un montón De accesorios Súper realistas Súper distintos El cepillito de dientes Con el vasito del agua Es súper mono Bueno Pues ahora os voy a enseñar La guardería Que más se parece A la de Tocalive ¿Veis? Hasta en el exterior ¿Verdad? Es que lo han copiado Tela a tela Pero bueno A ver ¿Qué me gusta de aquí? Hay un montón de juguetes La ropa Hay un montón ¿Veis? Son como pijamitas O algo Porque van a echar la siesta Y hay como camisoncitos Está súper mono Bueno Está muy bien decorado Con el unicornio Las camitas Estos salvamanteles Que son súper realistas Porque en todas las guarderías De niños Hay estos salvamanteles Así de plástico Como O de silicona ¿No? Para que Para que se pueda limpiar fácilmente Me gusta mucho Esta linterna Que cuando se apaga Se ve el cielo normal De la ciudad Y cuando se enciende Se ve como si fuera El espacio exterior Con los planetas Y me parece súper bonito Para los niños Quedarte dormido Viendo el espacio exterior ¿No? Bueno Mirad Que tienen aquí Un montón de homenaje De platitos Súper Súper Realistas Se parecen un montón A los de la vida real Esos son dos silloncitos Tienen televisión Bueno No está mal ¿No? Una televisión Para educar a los niños Enseñarles las letras O ver dibujos animados Mirad Esto me encanta Pensé que era comida Pero es slime Mirad Me gusta muchísimo No se pega El de Tokalai Si que se pega a la cabeza Pero este no Y esto también es slime Por favor Creía que eran como zumos O batido de leche O con zumo Pero no Bueno Aquí también hay Un puzzle Que como veis Lo vais moviendo Y hasta que consigáis La figura de arriba El osito este rosa Leyendo un cuento En el jardín Bueno Pues ya que he empezado Lo voy a terminar Que no quiero dejarlo yo A medias Ya está terminadito Esta pizarra Dibuja Con el dedito O con el Apple Pencil Lo que tengáis Y también borra Como veis Bueno Lo que más me gusta Es esto de la arcilla Que es muy típico De los kinders De las guarderías ¿Verdad? Que los niños Hacen cosas con arcilla Y me ha encantado la idea A ver También tiene un baño El baño la verdad Es que es bastante similar Al de Tokalai Es muy mono Con su bañerita Y la papelerita Que es como un osito Hay diferentes mochilas Me gusta esto también Aquí en el suelo Para jugar Tienen diferentes juguetitos A ver En las mochilas Se pueden meter cosas Pero es complicado Es más fácil meter cosas Dentro de los accesorios De Tokalai Por lo menos a mí O no sé si es que todavía No lo he pillado tranquillo Que en Yoya Bueno Me encanta el jardín Por favor El coche ¿Habéis visto el coche? Que hace marcha atrás Que tiene luces y todo Y este juguete tan chulo Y los conejitos Por favor Ay es que me encanta Me gusta muchísimo Y bueno Las burbujitas estas Aquí con el cerdito ¿No? Es un cerdito Sí La carretilla La arena Están aquí jugando Como hacer comiditas Con el tobogán Bueno no sé Yo lo encuentro súper mono La verdad Me parece que es mucho más parecido A las guarderías convencionales A ver aquí también pueden plantar Y si se riega Pues la verdad es que Estoy bien a regar 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 Pero no crece la planta Si alguien por favor Ha estado en Yoya Y sabe como crece la planta Que me lo diga Porque no lo consigo Bueno pues nos vamos ya A la guardería de Tokalai Que seguramente la conocéis más Está muy bien A ver Tokalai sigue siendo Mi videojuego favorito Pero es verdad Que vendría bien Que tuvieran algunos más accesorios ¿Verdad? Lo bueno de la guardería de Tokalai Es que tiene comida Que la de Yoya No tiene Tienes que ir al supermercado A comprarla Y aquí bueno También está lo de las plantitas Que es muy típico de los Me río Porque se le ha quedado Las semillas en la cabeza A la niña Bueno me encanta Este comedor de Tokalai Es uno de mis favoritos Con toda la comida Partidita Tiene una buena pinta ¿Verdad? Los biberoncitos Toda la vajilla Está súper bien Y tienen también Pues para cambiarle El pañalito Que ya que estamos aquí Pues lo vamos a cambiar Por supuesto La papelerita en el baño Aunque el baño de Yoya Es como más infantil ¿No? Es más mono Es que aquí lo han puesto Como muy No sé Muy estético Muy minimalista Todo así blanco Pero bueno Las sillitas son muy monas Así con colorines Los dibujitos Que en Yoya En las guarderías En las guarderías No suele haber cama Suele haber colchonetitas En el suelo Que son más fáciles Luego de recoger Para las cuidadoras De los niños Y si tuvieras que elegir A ti que te gusta más Yoya Wall O Tokalai Me lo decís por favor En los comentarios Del vídeo Sí Os quiero un montón Estrellitas Hasta el próximo vídeo Chao Chao Chao